La Rumba Los andores están sonando y la gente está bailando La compa de Tuñaré, todos vienen arrollando Tuñaré a Tuñaré, Tuñaré a Tuñaré Tuñaré, 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 Tuñaré Mira, pero es que se encalla la bella, ore Tuñaré a Tuñaré, 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 Tuñaré Tuñaré, 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 Tuñaré Mira, mamá linda, mira la bella, ore Tuñaré a Tuñaré Ay, mira, mamá, pero qué es lo tanto Tuñaré, 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 Tuñaré Tuñaré, Tuñaré, Tuñaré Tuñaré, 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 Tuñaré ¡Gracias! Al compás del Tuñaré, pura dinamita, rumba sabrosa, Vicentico Valdés acompañado del conjunto tropical de Humberto Cané, sabroso, rico, la música buena que nos viene de los años 40, la rumba ya estaba en la sangre, eso era sabroso, los cubanos tenían el sabor, tenían el swim y Vicentico Valdés es una prueba elocuente de que eso es verdad. Las fotos que están viendo allí son de la pequeña Habana en Miami, sitio que visité en los días pasados, si te gustó el video pues dale like, dale me gusta, comparte con tus amigos que esta rumba sabrosa es para compartirla con todo el mundo, recuerda que la buena música te la presenta José López 58, el canal de la buena música y de los recuerdos. Hasta la próxima y por el mismo canal, José López 58.